Muy buenas gente, estamos de nuevo en Undertale Ruta Paz y Fiesta Esta vez vamos a luchar contra Muffet Va a luchar, a hacernos amigos de Muffet Vamos a saltearnos lo que dice Me escuché Que es bastante tacaño con su dinero Ok Pagar 10 de oro Muffet, traduce su ataque en este turno Creo que te queda mejor el Púrpura ¿Por qué tan pálido? Deberías de estar orgulloso Orgulloso de volvarte un rico pastel Trata de escapar de la red Muffet se cubre la boca y suelta una risita Dejarte ir no seas tonto Tu alma hará feliz a todas nuestras arañas Pero yo no quiero que sean felices las arañas ¿Dónde está el mismo doble? No te he presentado a mi mascota Ok, acá está la mascota que es más fea que no sé qué Está yendo un poco lento en esta parte Pero bueno No importa, solo es acá Solo es acá, digo Bien Bien Sigue ataque de boomerang Es hora de almorzar Otra vez No Despacio Bueno, ya va muy despacio Así que no importa Seguimos Bien Muffet limpia la telaraña a tu alrededor Los clones arácnidos por fin estarán reunidos ¿No lo sabías? Las arañas llevan atrapadas en las ruines por generaciones Aunque intenten pasar bajo la puerta El frío de Snowden es letal para ellas Con el dinero por tu arma podremos rentar una limusina con calefacción Ah, y el delicado soy yo después Y con todo lo que nos sobre, podríamos irnos de vacaciones Incluso construir un campo de béisbol para las arañas Ya es suficiente Es hora de cenar, ¿no? No, no quiero No entiendes que no quiero pelear Me hace cagar el final, si no Ahí viene el Muffin araña Vamos de nuevo despacio sin tocar las arañas Que nos quitan 4 de vida A ver No, estas nos quitan 3 Pero hay veces que nos quitan un poco más ¿Sigues vivo? No, mi mascota parece que es hora del postre Ah, es un telegrama de las arañas en las ruinas ¿Pero qué? Dicen que ellas te vieron y... Que aunque si fuiste tacaño jamás seriste alguna araña No, si, esto ha sido un gran malentendido Pensé que les tenías odio a las arañas Seguro que la persona que nos pidió tu alma Se debe referir a otro humano con camiseta de rayas Siente los problemas Deja que te compense Puedes volver aquí cuando quieras Y sin ningún coste para ti Te atraparé y te dejaré jugar con mi mascota de nuevo Solo bromeo Eres libre Muffin te deja ir ¿Limpedo? Ok, no Perdonad Eso fue divertido Hasta pronto, cielo Nadie me llama cielo Solo mi novia ¿Limpedo? ¿Limpedo?